Hola, ¿qué tal compañeros? Les voy a hablar de una falla que tuvimos en un autobús Volvo 9700, motor creo que es V13 o V12, no se vi muy bien, pero la falla consistía en que el autobús salía a viaje y en las subidas no se calentaba el autobús, es lo raro de esto. La falla es que entraba la motobomba o la servobomba, ven que cuando va subiendo el autobús pues se va activando el ventilador a toda su capacidad cuando llega a su temperatura. Empezaba a bajar el autobús a descender y se quedaba directo el ventilador, o sea la motobomba o la servobomba, ¿cuál sería de esas dos? Se quedaba pegado, muy pegado, adaptaba su mayor capacidad y planeando igual y esa era la falla, que cuando entraba a toda su capacidad el ventilador ya no volvía a su normalidad. Entonces fuimos con un eléctrico y nos hicieron cambiar la bobina y no se le quitó, ahí le gastamos 5500. Luego fuimos con otro eléctrico que se la sabe de todas a todas y nos hizo gastar 3000 pesos y seguía igual. Luego fuimos con un, bueno, se desocupó el eléctrico que nos tenía, que le tenemos confianza y que se la sabe de todas a todos a Volvo y él le revisó líneas, le revisó bobina, le revisó las líneas, le cambió dos, tres cables tostaditos que tenían por ahí, lo echó a andar, le hacía pruebas, salía el ventilador a toda su capacidad pero no llegaba a su normalidad y el maestro nos dijo, mira mi estimado, esta falla no es nada de eléctrico, de bobina ni nada, puede ser tu radiador, vea que te lo cheque, que te lo sondeen y ya de ahí ya le partimos, de ahí partimos, sí, al otro día fuimos, lo llevamos a que le sondearan el radiador y sí, efectivamente el radiador no servía, estaba bien tapado, aquí lo raro es que no se calentaba este motor, no se calentaba para nada, entonces le arreglamos, le sondearon el radiador y quedó, esa era la falla compañero.